Bueno, pues a ver es que no será esta vez. Vamos a darle caña a esta gente. ¿Y Mike que te has silenciado o algo? No. ¿Ah? No se te ha oído. Dime. ¿Aló? Se te ha oído muy poco la partida. Porque he estado concentrado. Me he estado concentrado. Cabrón, para estar concentrado cada penúltimo. Me cago en la leche. Concéntrate más. Imagínate si se te concentra. Tía parda. Si se concentra suma en negativo. Ponte en modo sicario, Mike. Venga. Pero tío, ponte en modo sicario, pero ya, ¿eh? Ya sabes dónde va todo el mundo, ¿no? La torreta. La torreta no la tenemos más cerca. Sí. Es que está aquí en la... Eh, la más cerca en la C. Casi ha llegado al portista. Sí, eh... Es que nadie ha venido a hacer esto yo, ¿eh? No disparan, no disparan. Ya me están dando, ya me están dando. Ponte en más que he venido a hacer, porque nadie ha venido a hacer. Listo, listo. ¿La cogiste? Sí, sí, pero me han matado. Música para el cabrón, tío. Música para el cabrón, tío. Campero de los niños. Mierda, me he caído al suelo. Mala, me cago. ¿Por qué no les tengo vista? Hola, leche. ¿Qué? ¿Qué? Vale, ya he visto al campero, ¿eh? ¿Dónde está, Darkin? Le he tirado una derecha con la nada, tío, pero no ha muerto, hijo de puta. Ha bajado, ha bajado. Toma. He matado a mi escaprinio. Dios, es que... Puto campero. Coño, se rompe el puto grinta, tío. Ahora. ¿Dónde está, Darkin? Bueno, estamos tomando B. Vale, me voy a cargar de la torreta. Ya casi está. Puente completado. Venga. Hostia, hostia. Me ha quitado, me ha quitado. Me ha quitado de B. Me ha quitado. Me ha quitado de B. Tenemos Bravo. ¿Sí? Hemos perdido, Alpha. Lo tenemos en vivo, Ale. Lo tenemos encerrido. Cuidado eliminado. ¿Tú crees que sigue jugando el mando del equipo A? Me están atacando, Bravo. Espera, espera, espera ahí. Ya te he visto. Tomando C, tomando C. Vale, C tomada. Oye, los minions no capturan, ¿no? Los minions. No, defiende la posición. Vale, pero ellos no pueden capturar. Si están en la base. Oye, Miguel. Pues que es que te vi disparando. Hay alguien por aquí. Hay alguien por aquí, eh. Vaya invisible. Ya lo veo. Muerto. Vamos, vamos. ¿Qué? Tío. Vamos, capturamos, capturamos. Venga, bien. Con una puta patada. Te ves una puta patada, tío. Cerca tropas enemigas. Vamos a C, C. Te he metido una puta patada, tío. Señoras. Ah, toma por culo. Tenemos que errar la torreta, eh. Sí, ya lo veo, ya. No puedo tomar C porque hay alguien en C. ¿Cómo que no apliquemos? Toma, he eliminado a uno con la granada. Jódete, hijo de puta. Estoy tomando a Charlie, estoy tomando a Charlie. Venga, vamos. Yo creo que está parado. La torreta estoy con el franco vigilando. Sí, Charlie ha asegurado. Ahora nos queda en alfa y bravo. Vaya y se ve. Vale, vea, te la meto, tán. Vale, hay un tío cerca de la torreta, eh. ¿Dónde? No sé, pero se ve por ahí un punto rojo, cerca. Vale, vamos a intentar cubrir a Charlie. De momento no. Charlie y alfa. Voy para Charlie, eh. Ahí sí lo veo ahora. ¡Hijo de puta! Además, ahí dos titanes en Charlie he metido, eh. Vale, Charlie he cogido. Bueno, hemos perdido... Este es más rápido, chaval. Vamos por culo. Hostia, por franco va de puta ni nada madre este, tío, eh. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, tí? Me tiro que va a decir titán, tío, lo siento. Mira por el bravo. Yo creo que voy a quedar aquí en Fendermet-C con titán. Vale, ok. Mira por el bravo, eh. Pues yo creo que está la... Ahí, ahí, que nada cogiendo a alguien, eh. Pero tío, si salta y te pega la pata, ¿qué pasa? ¿Qué pasa la pata por encima de tu cara? Mira. La pata la da al aire por encima de su cabeza. Toma. Vale, yo me quedo un bravo, eh. En la coronilla le da. Se me ha subido aquí encima y lo he matado con el gas ese. A tomar, a mamarla. Ahí, 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 no es. Y me mata, y me mata un puto minion, tío, de una pata. Venga, chicos, que remontamos a Cienci y seguimos. Es que no les pega la pata, tío. Tal, tío, le pego la pata y le pego por encima. Venga, yo me quedo aquí en bravo, eh. Si ustedes controla aquí Charlie con los titanes, si lo tenéis. Espera, que me apego, que hay uno ahí arriba. Está disparando a alguien, pero no lo veo. Sí, sí, sí. Tiene un titán por ahí, eh. Venga, lo mate. Yo he muerto con mi propio titán al eyestarse. Vamos a matar a un bravo, vamos a matar a un bravo. Y no, hijo puto, ya va para los chetos, tío. ¿Qué tal? Lo de... Vea atrás de las paredes. Ah. Voy a vigilar a ti. Que la están quitando. Toma, tonto. Dos veces no te vas a funcionar conmigo. ¿Te has hecho? Bueno, esta partida yo creo que es la mejor que no ha salido nunca. Venga, venga, venga. Yo me quedo en bravo por ciento. Pero lo que ha hecho, tío. Venga, que esta la ganamos porque la ganamos. No, porque la ganamos, ¿no? Porque si no, la perdería. Vaya alfa, vaya alfa. Mira, tío, mira. Me cago en la puta. Pego las patadas al aire al final. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. No ha muerto con la granada, tío. Les pego las patadas al aire, tío. ¿Por dónde llega alfa, tío, aquí? Hay un titán en alfa. Mira, dos. Dos tíos aquí. Y no te voy a poner a matarlos, tío. Va, yo ahí no podía hacer nada contra dos titanes que hay en alfa. Hostia, que ha tirado. Una electro granada. Tomando o veis? Oh, tío. Vale, bravo tomado. Vale, buena, buena. Bien. No hay enganchado. ¿Eh? No hay, no hay, no hay, no hay. Te lo lo quitan. Ya está. Yo estoy en B. Voy a coger mi... Toma. A cascarla. Mi titán. A mi titán. Y a joder los vivos. Vale, tío. Vale, voy a tirar a Titan y voy a ir para... para... para Shardly ¡Hostia! Vale, voy a pasar bien con Titan ¡Hostia! Venga, estoy en modo sicario, estoy en modo sicario Eh... Venga, hasta luego, boludo Tenemos que conquistar... Vale, tengo que conquistar algo rápido, eh Ya ganamos, ya ganamos Estoy cogiendo a... Yo también, estoy en a... Pasa que hay en Titan, sí Vale, vale, lo... ¡Ah! ¡Mierda! Lo está mi Titan también dando la caña, eh Que estalla, que estalla, que estalla Titan Bueno, más, menos, más Vale, buen sitio vamos a... Tomando a, tomando a A ver si no viene a nadie... ¿Dónde, dónde, dónde? Arriba de mi Titan, tío Hostia, alguien ha venido a... Bien, bien, bien Tranquilo, tranquilo, ha saltado encima mío Vale, se ha quedado, se ha quedado de espaldas a mí Tomamos a, tomamos a... Que no nos remonte, falta uno, un punto Falta un punto Ahora, a joderse, hijo de puta Voy a chuparlo ¡Historia! Y ahora, a por la nave Y ahora, a por la nave Y ahora, a por la nave A final... Toma, hijo de puta Dale patate a tu puta madre Cuarenta y seis puntos, eh, nivel cuarenta y seis Que no llese, madre mía ¡Guau, tío! ¡Gresividad, eh! Me han matado un... No, lo rete de esto, en... ¡Nierda! ¡Histos que me matan, tío! ¡Es pena que no salgan aquí los Titanes, tío! Me he cargado por lo menos cuatro... Cuatro Titanes He matado más Titanes que... Que gente Vienen ya, vienen ya, vienen ya Vienen ya, vienen ya Bueno, yo... Yo voy a... Yo voy a coger mi Titan a ver si me da tiempo yo ¡Mierda! Que me queda sin munición En el momento que le pego un tiro, tío Venga, Tommy, dale, Tommy Dale atrás de 14 Hostia, yo estoy al otro lado... Al otro lado del sitio, me cago en su puta madre ¡Mierda! Dale, Tommy, dale, que ha ido Pero que me queda sin munición Nada... Se han ido Bueno, por lo menos hemos ganado Que le follen Hostia, Tommy Que se vayan a... Dios, tío, pero cada vez que lo tenía enfilado, tío Me he quedado sin munición Con la pistolita, tío Que se vayan a cascársela a su casa ¡Hostia! ¡Mira, mira! ¡Qué buena partida hemos hecho! ¡Qué buena partida hemos hecho! Me cago en la leche Y mira, ¿yo qué? Yo he matado más titanes que gente, tío Yo he matado más titanes que gente, tío Yo he matado más titanes que gente, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!